Ciudad de México. Guión la nueva edición de La Voz México tendrá cuatro coaches con estilos muy diferentes. ¿Qué batallarán por quedarse con el mejor talento? Natalia Jiménez, Carlos Rivera, Maluma y Anita. Algunos cambios luego de seis ediciones manteniendo el mismo formato. En esta nueva entrega habrá tres botones en las sillas de los coaches. Con los que podrán bloquear a los otros para elegir a los participantes. En opinión de la producción del programa, México aporta distintos elementos que se han reproducido en sus ediciones alrededor del mundo. Aquí cuando todo el mundo es tan bueno, yo soy la ruda pero tampoco soy tan mala. A mí lo que me delata es la cara porque yo cuando oigo algo que está desafinado o que no suena bien, pongo caras. Pero la verdad es que no soy tan mala, expresó Natalia Jiménez previo al estreno del concurso. Desde su perspectiva hay que ser honestos con los participantes. Si sabes usar la crítica como algo constructivo, sabrás crecer a partir de eso, aseguró. Natalia ha sido coache en tres ediciones de La Voz Kids en Estados Unidos, y dice que sí hay diferencias entre el talento adulto y el infantil, pues los niños están muy dispuestos a la transformación, mientras que los adultos llegan con ciertos vicios. Cuando se hizo la presentación del programa, Miguel Ángel Fox, su productor, señaló que el hecho de poner a la influencer Lele Ponce era una forma de atraer nuevos públicos, por lo que habrá mucho énfasis en el contenido para redes sociales. La Voz México tendrá cuatro programas de audiciones, y después se quedarán doce aspirantes en cada equipo. En las siguientes tres emisiones se realizarán las batallas y otras dos de semifinal, la última será la gran final. En la conducción estará Odalis Ramírez. El estreno será este domingo 30 de septiembre a las 20.30 horas. Por las estrellas. Guión con información de Luna. ¡Suscríbete al canal!